¡Hola a todos! Hace un buen rato que nos salgo en un video, pero bueno ya, esta vez ya tenía que hacerlo. Yo me llamo Paco, para todos aquellos que ven este video por primera vez, mi esposa se llama Sam y este es el canal Amonos para Canadá. ¡Hola! El día de hoy quería compartirles una herramienta que encontré en internet, te ayuda perfectamente para poder encontrar un sueldo estimado y ustedes puedan saber cuánto podrían ganar en Canadá de acuerdo a la ciudad que ustedes quieran ir. Entonces esperemos les guste este video, es una herramienta súper buena, considero yo que es muy buena y para todos aquellos que ya están viviendo en Canadá les puede servir bastante y para todos aquellos que piensan todavía ver, o están todavía decidiendo cuál ciudad elegir, les va a ayudar muchísimo para que ustedes se den una idea de cuánto podían ganar. La información está basada en datos reales de Stats Canadá, entonces no es ninguna información ficticia de algún artículo en internet que encontré por ahí. Entonces, ¡empezamos el video! Hola, estamos dentro de la página que les había platicado, entonces esta es una página, una versión beta, tiene muchísima información, de verdad les va a servir bastante. No vamos a hablar en detalle de todo lo que hay dentro de las opciones aquí de las aplicaciones. Nos vamos a enfocar a Wages en este momento, entonces damos clic aquí. Y esta página, lo padre es que además nos muestra el mapa y van a ver qué es lo que va a mostrar más adelante, pero lo primero que podemos hacer es seleccionar la ocupación, después el área geográfica que nos interesa y le vamos a dar clic aquí en Explore. Primero vamos a buscar una posición, la misma en tres diferentes ciudades para que ustedes la puedan comprobar. Y vamos a empezar con Administrative Assistant. Ok, aquí algo importante, les da la descripción del título de la posición, pero además les da el NOC. Este número va a ser muy importante para cuando ustedes tramiten la nominación provincial o la residencia permanente. Seleccionamos este. Después vamos a seleccionar una ciudad. Primero empezamos con Vancouver. Vamos a ir de oeste a este. Le damos aquí, dar clic en Explore. Y nos va a mostrar la ubicación en el mapa. Una tabla con el sueldo, bueno, sueldo por hora más bajo, dólares canadienses, el medio y lo más alto. Aquí vamos a revisar que tenemos 14 dólares el más bajo. El medio, 22 y el más alto, 28.85. Si ustedes quieren o desean cambiar la ubicación dentro de esta misma zona, pueden darle un poco más de zoom o zoom in. Y ya le pueden dar clic, ¿no? Lo importante es esta escala de colores. Mientras más oscuro sea el color morado, es donde más o el sueldo es más alto. También en la parte izquierda tenemos una gráfica que nos indica la información de la tabla que tenemos hace rato. En comparación con Canadá, British Columbia y la zona que estamos utilizando ahorita que es Mainland Southwest. Tenemos lo más bajo, medio y lo más alto. O sea, lo más bajo en el nivel país es 14.29. En British Columbia 14.85. Y en la zona que tenemos seleccionada, 14. Entonces ya seleccionamos lo que fue en esta zona de British Columbia, cerca de Vancouver. Y vamos a cambiar la ubicación. Vamos a irnos ahora a Calgary. Son ciudades que estoy eligiendo de manera aleatoria. No tengo ninguna preferencia en específico. Ok. Y los resultados en Calgary, la misma posición. Aquí ustedes pueden cambiarla. Por efectos prácticos solamente voy a usar una. Comparado con el área que tenemos en British Columbia, era 14. Aquí es 16.5. La media era 22. Acá 25. Y la más alta 37.44. Ok. Bueno, aquí a la izquierda pueden ver la información también. Comparado con el resto de Canadá. Pueden revisar que tal vez aquí el sueldo en Calgary es mucho más alto. Pero también tienen que tomar en cuenta que las cosas de vía pueden ser más altas. Eso no lo sabemos. Eso ya sería información que ustedes deben de buscar. Pero por lo pronto lo que podemos darle es el tema de los sueldos. Aquí hay más información al respecto. En la tabla que se encuentra a la izquierda. Ok. Entonces vamos a buscar ahora en otra ciudad. Voy a pasar a Regina. En Saskatchewan. Y en Regina nos aparece 16 lo más bajo, 23 medio y 31 lo más alto. Comparado con British Columbia es 2 dólares más alto el sueldo más bajo. En Calgary es casi igual. En Calgary es solo 15 centavos más alto. Y eso sería lo que tenemos para Regina. Vamos ahora a revisar en Winnipeg. Y tenemos sueldos un poco más parecidos a British Columbia. Muy parecidos a British Columbia. Pero bueno, los costos de vida en Winnipeg no son tan altos como en Vancouver. Ok, entonces con eso se pueden dar una idea de qué tan alto, qué tan bajo están las ciudades que ustedes... Bueno, una ciudad potencial que sea para ustedes. Esta tablita, bueno, esta gráfica es muy, muy, muy... Visualmente es muy fácil de entender. Comparado con el país está un poquito más abajo del promedio. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a una de las ciudades estas... Que se están nombrando mucho, que son las comunidades rurales. Vamos a verlo por ahí. Se encuentra dentro de Ontario. Ok, solo para estar seguros, yo lo que hice fue darle un zoom in. Ok, decía aquí North East. Entonces ya vemos que está cerca, en North Bay. En North Bay, lo más bajo es 14.5, que es 5 centavos más alto que en Winnipeg, por ejemplo. 23 dólares la media y 33 la más alta. Estamos hablando que la más alta se puede comparar a lo que podemos... Bueno, un poquito más abajo es lo que puedes encontrar en Calgary. Ok, entonces vamos a cambiar de ciudad. Ahora vamos a Toronto. Seleccionamos Toronto. Seleccionamos Toronto. Listo. 14 la más baja, 22.30 la media y 33 la más alta. Hay muchas provincias que tienen estos sueldos muy parecidos para esta carrera, para esta ocupación. Ese es solo un ejemplo. Ustedes saben qué es lo que quieren hacer, entonces nada más busquen lo que a ustedes les interesa más. Terminamos en Toronto. Vamos a la provincia de Quebec, en Montreal. 14.44, 20.5 y 28.85. Nuevamente, estos son sueldos por hora en dólares canadienses. Ok, bueno, creo que con los ejemplos que hemos visto, ya tenemos una idea bastante clara de cómo funciona la herramienta. Ojalá les sea de mucha ayuda. Les mandamos un fuerte abrazo. Cualquier duda, ya saben, pónganlo en los comentarios y podemos responderla adelante. Le vamos a dejar nuestra respuesta. Si no, pues a buscarlo en otro lado. Gracias. Gracias.